y esperanza vargas buenas noches pastor una pregunta las personas que se realizan tatuajes quedan atadas a la maldición según el tipo de tatuaje es representado con un objetivo por un hobby o arte muchos lo hacen bueno está bastante largo y un poquito enredado esto no todos los no todos los tatuajes traen maldición ni atadura hay que ser realista pero hay unos que sí que no solamente traen maldición sino que traen pacto hay otros que traen enlaces con espíritus y otros que abren puertas entonces depende la clase de espíritus sabe que los consagrados a la muerte se pintan la muerte en el cuerpo y eso crea un pacto de la persona con el espíritu de la muerte a veces hay mujeres sobre todo que se hacen tatuajes por vanidad una florecita o porque señor eso pues no tiene ninguna trascendencia pero cuando se hacen por ejemplo de nombres el nombre de una persona que ya murió crea un enlace con esa persona que el espíritu se puede manifestar a través de la persona y cuando se hacen tatuajes con personas vivas crean un enlace espiritual en donde la persona va a mantenerse unida a esa persona el resto de su vida entonces pues los tatuajes tienen muchas cosas pero hay que ser realista que no todos los tatuajes tienen ni maldición ni pacto ni nada de esas cosas una curiosidad una motocicleta de repente alguien va a comprarla cierto pero la motocicleta tiene dibujada una calavera qué opinas por eso afectaría en algo de de repente ese ese símbolo de esa calavera pintada porque muchos motociclistas sobre todo los arlistas ellos pintan mucho este tipo de cosas no sobre todo calaveras y cosas así sí pues la la cara vela tú sabes que representa la muerte y se crea un enlace se crea un enlace un pacto ahí con eso hay que deshacerlo hay que romperlo ok